Hola, ¿cómo estamos? Pues ahora es sábado, vamos a hablar de series y ahora en este momento vamos a hablar de una de las series que tuvo un éxito como el que no tiene ni idea, recordado porque en cada capítulo hacía volar la imaginación, estamos hablando de dimensión desconocida. DIMENSIÓN DESCONOCIDA DIMENSIÓN DESCONOCIDA DIMENSIÓN DESCONOCIDA DIMENSIÓN DESCONOCIDA DÓNDE DIMENSIÓN DESCONOCIDA DIMENSIÓN DESCONOCIDA DIMENSIÓN DESCONOCIDA DIMENSIÓN DESCONOCIDA DIMENSIÓN DESCONOCIDA en la segunda hasta las cinco temporadas y hablada en cantidad de idiomas pero originalmente en inglés esta producción desde 1959 hasta 1962 salió fue llevada al cine para este toda esa pues proyección que tenía aquí su primera etapa se emitió en 1959 y el último en 1964 con más de 156 episodios que a lo largo de cinco temporadas a través del canal CBS 92 capítulos fueron escritos por el creador de la serie Rolly Serling quien también ejercía como presentador entre el elenco de escritores que participaban las figuras de Richard Martenson, Ray Brawuri y Charles Belmont, actores como Lynn Merlin, Charles Bronson, Robert Redford y directores como Don Sinner, Estuardo Rosen, Richard Donnie y Jacqueline Turner. Esta serie obtuvo durante su emisión original tres premios y cuatro nominaciones más a los premios Emmy además de varios premios Hugo. El éxito de esta serie original llevó a la creación de una segunda temporada a mediados de 1980, una tercera en el 2002 y la cuarta en el 2019. También se han realizado películas, series radiofónicas, tanto cómics, revistas, un pinball y un diseño entre muchos objetos. Aquí la historia en realidad de este programa introdujo a muchas personas a la ciencia ficción hecha a una serie a la vez que atraía a un gran público. El éxito de la serie original se ha mantenido acrecentada por las siguientes cinco décadas y hoy es uno de los pocos programas televisivos de aquellos años que con el objeto de culto a referencia es obligado su género. Ya desde 1950 se va a ir viendo que Rolling Serling se había hecho un hombre en Hollywood tanto por sus guiones como por sus críticas hacia el medio. Sus más fieras opiniones iban en contra de la censura que usualmente provenían de los patrocinadores y de los canales de televisión. Incluso criticaba el ambiente político de la época en su país por lo que aún en momentos sugirió que escribiera acerca de un senado controlado por robots sin censura en el futuro y fue esta idea la que generó dimensión desconocida. Rolling Serling no sólo fue uno de los mejores escritores de televisión en sus tiempos seis premios gaming le avalan sino que también es un claro precursor de esa figura del creador guionista y supervisor que hoy en día encarnan hombres de panorama televisivo actual y tan conocido como David Charlie y Vincent Galea Antion Eripe y John Dam todas estas que han ido utilizando en la ciencia ficción son como metáforas pues qué les parece todo este contenido acerca de dimensión desconocida dimensión desconocida siempre nos va a dejar ese saborcito de querer var cada capítulo porque aquí lo que nos vamos a ir dando cuenta de que ese guionista ese escritor tuvo una magnífica idea agarró el tema que a la gente le fascina y pues va a ir haciendo que cada vez que veamos cada capítulo sea para nosotros pues algo como regresar también a ese pasado como tener esa pues esa experiencia de poder gozar esta esta serie que es altamente pues recomendable y que pues nos va a ir dando ese gusto por ver la ciencia ficción estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido el reino maravilloso de la imaginación la dimensión desconocida pues esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el próximo vídeo y y